La verdad que es una gran noticia que la Suprema Corte haya traído el caso, porque estamos hablando del máximo nivel de justicia del país. Yo espero que actúen con total imparcialidad y que pronto estos jóvenes puedan salir de la cárcel. Confío plenamente, ya saben que el presidente de la Suprema Corte ha estado inmerso en varios temas políticos, en los últimos meses, algunos posicionamientos que él ha hecho y algunas votaciones que él ha tenido, que pareciera que está un poco sesgado su voto. Pero fuera de ese tema, yo confío plenamente en el órgano colegiado de la Suprema Corte y que los magistrados tomen la decisión correcta y pronto puedan salir de la cárcel estos jóvenes tabasqueños.